Hola, ¿cómo están? En este video les mostraré cómo cambiar los píxeles de una imagen con un programa que todos tenemos instalados en nuestra laptop. Damos clic derecho sobre la imagen, editar. En caso de que no les abra Paint automáticamente al hacer el paso anterior, deben buscar y abrir Paint y luego la imagen. Daremos clic aquí en cambiar tamaño, seleccionamos píxeles y hacemos un clic aquí para quitar la flechita. Escribimos el número de los píxeles y damos clic en aceptar. Y bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse para más videos así.